No voy a perderte, Clara. ¿Cómo me quedo yo con un hombre que me engañó? Tú me dijiste que no tenías absolutamente nada con Aida. Y no te mentí. Desde que estoy contigo no ha pasado nada entre ella y yo. Lo que sucedió, bueno, sucedió una sola vez. Tú estabas con Paulino y yo no tenía ni siquiera esperanza de estar contigo. Una noche bebí. Y bueno, yo sé que el alcohol no disculpa nada, pero bebí y fue una mezcla entre alcohol y deseos de olvidarte, Clara. Y bueno, pensé, tonterías, tonterías, porque realmente un matrimonio no se salva solamente en la cama, pero lo pensé. Clara, yo lo único que tengo es mi verdad. Tú decides si me crees. Mírame a los ojos y decide si te estoy mintiendo o no. Es que el hecho de que te crea o no te crea, el hecho de que te crea no va a cambiar el hecho de que Aida está embarazada. ¿Cómo hago yo con esto? Dime cómo hacemos y yo lo hago. Es que yo no tengo que decidir nada, el que tiene que decidir eres tú. Tú eres el que tienes que ver cómo vas a sobrellevar esta situación, Pedro Elías. Después me llamas, ¿sí? Cuando lo hagas, cuando decidas, tú me llamas y bueno, yo veré si acepto o no acepto las condiciones, los términos, qué sé yo. No creas que yo no deseo que tú reconozcas a ese niño, bueno, porque ese niño es tuyo. Porque yo no quiero tener al lado un hombre que no sepa ser un buen padre. Pero necesito que tú resuelvas primero y después hablamos. Clara, es que es algo que yo no te he contado. Y no quiero que me lo cuentes. Ve y resuelve tu vida y después hablamos. ¡Vaya! Regina, acompáñame, ¿sí? Ya. ¡Epa, epa! ¿Para dónde va? ¡No se vayan! ¡Yo la acompaño! ¿Qué pasa, mi pana? ¿Qué pasa, chamo? Déjalas tranquilas, mi pana. Tú sabes que así son las garizuelas, Borifacio. Así son las mujeres, mi pana. Mira, ¿qué? ¿Entonces? Ajá, ¿te gustó Mixi? ¿No, bichito? Claro, ¿quién? Yo creo que no le gustó, fui yo a ella. Chama, ¿cómo me vas a echar ese palo de agua encima a mí? ¿Pero qué pasa? ¿Cuál es el problema? Lo que pasa es que ese chamo me asfixia, no me deja ni respirar. Quiere estar conmigo para arriba y para abajo. Y la cosa no es así. Pero por lo menos deberías de tenerle un poco de paciencia, Mixi. Claro que sí, a mí me queda bien. Lo que no quiero es que sea una mente de que va a empatarse conmigo. ¿Por qué no? Tú sabes, amigos, panitos, pero... Pero de ahí no. El problema está, mi pana, en que tú quieres todo para allá, Borifacio. Y la cosa es con calma, mi pana. De poquito a poquito. De gotica a gotica se llena el vaso. Tienes razón, chamo. Yo lo entiendo. Nos empatamos hoy y nos casamos mañana. Andera. Estás haciendo las cosas mal, panito. Mira, tienes que darle tiempo al tiempo, Borifacio. Tú sabes, la vida es un proceso, mi pana. Bueno, con respecto a Mixi, tú sabes, tienes que primero conversar con ella. Luego vas, le llevas un heladito. Luego le echas una llamadita. Chamo, tengo una idea. Si le regalo una chicha. Bandera, suena bien. Le regalo su gran vaso de chicha. La herita se enamora a mío. Ya estoy entendiendo todo de facilito, Amilcar. Tú sabes qué echamos aquí entre nosotros. Esa herita va a ser mi novia. Sí, mami, para. ¿No te parece que estás siendo demasiado drástica conmigo? Yo merezco un poquito de confianza. Caramba, Pedro Lías. Chico, ¿tú no recuerdas cuando nosotros hablamos que yo te pregunté con respecto a Aida que si ella a lo mejor podía tener la posibilidad de una reconciliación contigo y tú me... No me respondiste nada. Lo que hiciste fue torearme. Entonces, yo creo que esto que está pasando ahora es un voto de confianza que te estoy dando. ¿No te parece? Así que no te quejes. Es que tengo sospechas. O mejor dicho, razones para creer que el asunto no es del todo así. ¿Del todo cómo? ¿Que no hicieron el amor? ¿Que lo hicieron a medias? Porque es que no entiendo, Pedro Lías. Laura, por favor, no te pongas irónica. Yo las ironías no sé cómo manejarlas. Me descompongo. Me descompongo. Háblame directo como te hablo yo a ti. Pero bueno, si aquí. Esta conversación, el que está hablando, oscuro. Y tú, yo eres tú, no yo. Es que no sé cómo contarte las cosas sin ofender, chica. ¿Cómo hago? ¿Pero ofender a quién? ¿A mí? Ah, claro, claro, sí, por supuesto. Es que, claro, el hecho de que tú me hayas contado así, me lo hayas lanzado en mi propia cara, que tú hiciste el amor con Aida, y que para más Inri quedó embarazada, es así, nada. O sea, eso a mí no me tiene que doler. Eso no es ninguna ofensa, pues. ¿Inri? Pedro Lías. Vamos a hablar como es, ¿sí? Y... Dime qué es lo que tú me quieres decir, chico. Termina, háblame, claro. Háblame como si yo fuera tu, bueno, como lo que soy, y como lo que siempre he sido, tu mejor amiga. Entonces, yo no te voy a juzgar. Es que tengo una gran duda, Clara. Es que el asunto es tan feo que no sé cómo entrarle. Porque si esta sospecha es así, equivocada, sería un desastre y no hay vuelta atrás. Sigue dando vueltas, que vas a llegar rapidito. Clara. Disculpa, ahora sí te puedo atender, mente, que ya estoy listo. Sí, sí. Venga. Resuelve tu rollo, sí. Uno no puede ofrecer nada limpio cuando tiene tantas cosas hipotecadas, Pedro Lías. Yo no te voy a perder, Clara. Yo iría a tener un hijo, pero yo a ti no te voy a perder. Ay, pase, pase. Y póngase cómodo y acostúmbrese, porque esta va a ser su casa desde hoy hasta el día en que nos diga dónde está el oro. Claro. Ahora que estoy podido en real, me dicen doctor. Soy el doctor Agapito Montoya. Pero no le hago caso a la adulación de la gente. Esta residencia que compré y me gusta, se la voy a poner a la orden de ustedes porque me están cayendo bien. Este loco tiene la cabeza completamente frita y ojalá valga la pena calárselo, mi amor, porque qué se... ¡Está contratada! Está contratada. Y le conviene trabajar en mi empresa porque le voy a dar un muy buen alguinaldo en diciembre. Y tú no te pongas celoso, muertico, que para ti también hay un buen regalote. Este palacio lo compré con el oro que te había estado haciendo vagar como alma en pena. O sea que ahora somos tus sirvientes, ¿no? Reales y fieles sirvientes de su majestad. Amable joven, por favor, tráigame un whiskycito para mí y una silla para la señorita para que se siente aquí y me tome un dictado. Mira ahí... ¡Ey, ey, ey! Pero, chico, por la cabeza no. Entonces por las niemas, Lola. Entonces por las niemas. Le voy a dar una patada por las niemas para ver si recupera con el dolor la cordura. Porque este tipo no está tan loco, ¿no? Porque ya se cree dueño de tu casa, chica. Dime dónde está el oro, mi hijo imbécil. Pero, bueno, Paulino. ¡No! Aló, Alejandro. Sí, soy yo, Aida. Nada de eso, marviviente. Nos vemos en el hotel, Herma, ¿qué? Que no te puedo decir eso por teléfono porque es muy delicado. No, 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 no. Nos vemos allá. Además, tengo que trancar porque no tengo sardo en la tarjeta. Nos vemos allá en el hotel. Ojalá tengas el celular prendido, Aida. Este, Alejandro, sí es fastidioso. Aló, mi hijo. Mira, te dije que eso es muy delicado pero está hablándolo por teléfono. Así que nos vemos en el hotel, el marqué, ¿ok? Y veo olvidándote el cochino porque no estamos para eso. Chao. Y lo vamos a hablar. Hotel El Marqués. Cochino. Y todavía me dicen adúrtero a mí. Ay, Aida, esto no se queda así porque yo a ti te agarro con las manos en la masa. Ay, mamita, esta es la cuarta planilla que lleno para entrar a la universidad. Yo te digo algo, me tendrían que dar cupo ya por antigüedad. Si el doctor Locolías no me ayuda a entrar, yo me voy a encadenar a la puerta de su universidad. Hasta que a mí me den mi pupitre. Porque en la universidad también hay pupitres, ¿no, mamita? ¿Ah? ¿Sí? Bueno, muchachones y muchachonas, como nuevo jefe de la dirección de mejora de los barrios, les doy la primera orden. A partir de ahora, todas las contrataciones de obra que se hagan se van a canalizar a través de una sola empresa. La que yo diga. Eso es todo por ahora. Cualquier cosa yo los llamo. Muchas gracias. Cualquier cosa yo los llamo. Ay, ay, muy llenita, mi tierruguita. Agárrate, mamita, porque vengo y vengo con todo. Y ahora sí voy a tener pega para deslumbrarte, mi reina. Anda, misia, tómate la chicha, así. Mira, la cosa es así, sencillita. Yo te doy un regalo, hablamos y después nos empatamos, listo. Sabes, Juanifacio, yo no quiero ser tu novia. Ah, lo sabía, porque soy feo y gafo, bandera, ¿no? No, no es que eres feo ni gafo, sino que yo te quiero como un amigo, tú me entiendes, ¿verdad? Así como tú y Regina. Sí, claro, pero es que... Ok, señores, esto es un allanamiento, todo el mundo contra la pared, saluda en mano. Vamos, revísimela. ¡Molipacio! ¡Molipacio! ¿Cómo te fue? Regular. No me dejan cubrir política, pero bueno, ¿cómo se hace? ¿Cómo te fue con Pedro Elías? Ay, Clara, por favor, no te pongas así. Tú y yo ya hablábamos, las cosas se van a resolver, todo va a estar bien. Además, mi amor, yo le veo a Pedro Elías la mejor de las intenciones. Ay, chica, es que lo adoro. Yo lo amo, te lo juro, yo siento que yo... que yo no puedo vivir sin él y tampoco con él. Porque yo... yo... yo pienso, bueno, yo digo, pero está bien, si yo acepto lo que está sucediendo, es como... ¿cómo te explico? Es como si yo tuviera... es como si fuera como un plato roto. O sea, que tú tienes el plato roto, se te quiebra el plato y entonces, bueno, tú para que la vajilla no se te dé completa, entonces, bueno, tú vienes y agarras y la pegas y tú sabes, la pones ahí bien chévere y todo. La vajilla no está de completa, pero tú sabes que tienes un plato roto. Pero si nosotros no estamos haciendo nada malo. Bueno, nosotros estamos en un matinee y que yo sepa, los matinees son para los menores de edad. Así que no veo cuál es el problema. El problema es, joven, que en este sitio puede haber drogas. ¿Drogas? No, no, señor, yo creo que usted se equivocó con nosotros. Regina y yo no tenemos nada que ver con eso. Bueno, en realidad eso está por verse, vale. Muévete, para la jaula, vamos. ¿Para dónde? Para la jaula, vale, no tengo todo el día, vamos, muévete, para la jaula, vamos. ¿Qué fue, pues? ¿Qué estás viendo? Respétame, mira que a mí no me tiembla el pulso para quitarme la chancleta y pégatela en la cara. ¿Qué se está mirando, pues? ¿Qué se está mirando? Está bien, está bien. ¿Ya pensabas que me ibas a dejar embarcada, mar viviente? Ah, no, mi caramelo, yuca, no vaya a empezar. Págale al señor. ¿Qué? No, yo no tengo plata. ¿Cuánto es? Son 20 mil, señorita. Eres un lambucio, Alejandro. ¿Viaje qué hace? Porque yo no estoy gastando las tres puchas que tengo en la cartera. Aporta algo, mijo, aporta. Vamos. Ajá. Ándame. No, no, no. No, no, no. No, chico, con cariño, chico, lo estaba tuqueando, tú no ves lo que te dijo el médico. Arrímate, gato. Mira, yo creo que ese médico se sacó el título en una rifa. Ajá. Sí. Abre la boca. Ya. Ahora lo que me falta es que este imbécil me pida que le haga el avioncito. Ay, chico, tú no te quejes porque yo estoy corriendo el riesgo hasta los piojos me los peguen. Ustedes hablan mucho y hacen poco. Ajá. No me han traído café. ¿Dónde está mi café? ¿Y el periódico? ¿Dónde está el periódico? ¿Y quién de ustedes dos me va a arreglar las uñas? Ay, pero qué bueno que hasta el loco se está acordando de las uñas porque yo me acabo de acordar de un alicate que tengo allá arriba en el cuarto que cuando yo te arranca la primera uña no te vas a acordar hasta el día en que naciste. Eso fue hace mucho tiempo, señora. Es más, soy uno de los pocos seres humanos que se acuerdan hasta el primer día que nació. Estaba yo en el vientre de mi madre. Mamá. ¿Qué? Mamá. Ay, no. ¿Eres tú? No, 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 no. No, 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 no. Abrázalo, abrázalo, mamacita, abrázalo. Acuérdate que el primer colegio mucho cariño, mucho cariño. Mamá. Deberías matarlas. Cállate la boca. Te quiero, mamá. Vámonos, querrillo, vámonos A mí nadie me cierra una puerta Métame la ganzúa y échale el pichón ¿Qué pasa? Soy el gobernador, caray Ahí te voy, Lola, ahí te voy Métame la ganzúa, eso es Suéltame la fucio Bueno, pero ¿qué pasó, Jami? ¿No ves? Mira, me tenés en agua ¿Vale? ¿Te vas a poner así ahora? Pues te vas a quedar así por mucho tiempo Porque yo no te voy a... Aida, abre la puerta Aida Abre la puerta ¡Aida! Y lo vamos a hablar Muy bien, joven, muy bien Resultó esto un experto Pase por la gobernación para que le paguen Anda, vaya, vaya, vaya Muchas gracias, hay que tener cuidado con esto Ajá ¿Y esto qué significa? ¿Quién es este sujeto? ¿Quién es? Hola, mi gober Ay, yo te veo así como un poquito alterada Mira, mi vida Una pregunta que te voy a hacer Chico, de verdad Ey, mírame bien En la gobernación me están diciendo que estoy gorda ¿Estoy gorda? Mira, no te hagas la loca Que allí estoy viendo este tipejo con una de tus batas Y por estas carcachas que tú no me querías abrir la puerta ¿Y usted quién es? Porque para que lo sepa Yo soy el gobernador El toro que más mea en este territorio Lolita Dile al señor que está contigo Que traiga una curdita Para mí Y para mi nuevo amigo el gobernador Pero, Lolita ¿De quién está hablando este tipo? ¿Me vas explicando esto de una buena vez? Claro Y te lo voy a explicar así bien cerquita a mi vida Para que sepas con lujo de detalles Estudito, todito No, 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 no Venga, sepasacán Que yo le voy a contar mi secreto Que te lo vas a tener que tener guardado para siempre Si no quieres que te tire al medio del mar Con un par de zapatos de cemento ¿Qué? Mi secreto Es que yo sí sé dónde está el oro ¡Ey! Aida, yo sé que estás ahí ¡Abre la puerta! ¡Ajá! ¿Qué pasó? ¿Qué hago? ¿Qué es lo que estás ahí? ¡Ay, Dios mío! ¡Ajá! 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 ¡Ay, Virgen del niño! ¡Ay, sí, por favor, ayúdame! ¿Qué hago? ¡Escóndete! ¿Pero dónde? ¿Dónde venés? ¡Escóndete, cojula! ¡Jama! ¡Escámenlo! ¡Qué bueno! ¿Qué es eso? ¡Escámenlo! 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 ¿Quién es? ¡El tobrador de la luz! Ahí la ve a la puerta que le tumbé a patadas, ¿entendiste? ¡Ahí está! ¡Ya! 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 ¡Qué vergüenza contigo! ¡Perdóname! ¡Yo creí que tú me estabas jugando un kiki de wiki! ¡Claro que me voy a suponer que este gentleman es tu tío! ¡Claro, mi Gómez! Lo que pasa es que mi tío es tan inteligente que parece que fuera loco, pero no, no es. Yo soy un hombre muy importante gobernador que ha trabajado en las trincheras del mundo tratando de salvaguardar el honor y la vida de gente de muchos países. ¡Qué bien! ¡Qué bien! Fíjese que Japón tiene agua potable gracias a mí. ¡No puede ser! Yo he asesorado a muchos gobiernos en el mundo entero, gobernador. ¡A muchos! ¡Ay, ay, ay! Tío, no fastidies al gobernador. Quédate quietecito. No, mi amor, por Dios. ¿Cómo fastidiarme jamás? Si es un placer encontrarse de frente con un hombre tan interesante, tan culto, tan viajado. Anda, anda, vete a cambiar que yo me quedo con tu tío. Anda, vete a cambiar. Sí, claro. No te preocupes que la reservación que tengo para el restaurante comienza justo cuando entra el gobernador. Así que tienes tiempo. Sí, me interesa eso que me estaba diciendo. ¿Cómo lo iba diciendo, estimado gobernador, por esas hermosas calles de ropa? Mira, chico, ya te dije. Mi esposa está allá adentro con un tipo. Ajá. ¿Y qué harías tú? Vamos a ver, ¿qué harías tú? ¡Aquí no hay ningún tipo! ¡Pedro Elías Ferrer! ¡Pedro Elías Ferrer! ¿El loco? Sí, chico, el loco, el loco. ¡Aida abre la puerta por las buenas! Pero, doctor Locolilla, si usted es el abogado de los pobres es que luchen contra de esa injusticia porque está aquí precisamente por una injusticia que se está cometiendo con un pobre, con un pobre bolsa que soy yo y la injusticia está allá adentro. ¡Cabate! ¡No hay ningún tipo! ¡Pedro Elías, cármate, por favor! Porque es muy vieja, pero Elías me va a matar. ¿Quién está ahí contigo, Aida? ¡Abre la puerta! Y ya si puede, se le acaba de hablar, que se ahoga y te dé la cara. Bueno, ¿y qué es lo que pasa? Ojalá que tú pudieras verme por dentro para que te dieras cuenta que te estoy diciendo la verdad. Ya yo no aguanto esta angustia, Rafaela. Mira, eso fue un error de juventud, mi amor. Mira, tú, 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 bueno, yo nunca haría nada que me hiciera perder tu amor. No sé, Julio, a veces te creo, pero la mayor parte del tiempo pienso que tú eres el primer sospechoso de todas las mentiras que están oscureciendo esta casa. Pero bueno, mi amor, después de esa tontería que pasó, inclusive, mira, antes de casarnos, ni una ñinguita de cachos, ni un gramo de traición. Mira, tú eres, bueno, tú eres la única mujer que yo he tenido, pues, la dueña de mi existencia. Segundo. ¿Quién será? Buena, buena. Vengo a buscar al doctor Locolía Ferrer. ¿Es verdad que él vive aquí? El doctor Locolía, por favor, quédese quieto, dése cuenta que me estás perdiendo los clientes con el agoroto, se lo agradezco. Ahí le voy a contar hasta tres, es tu última oportunidad, si no me abres la puerta, la tumbo. ¡Uno! ¡Dos! 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 Que yo no pueda tumbar esa puerta. Bueno, porque son 35 mil bolos lo que cueste esta puerta, tan sencillo como eso. Quédese tranquilo. Así es la cosa. Bueno, aquí tienes. Tranquil, Vicente, Alejandro, por favor, que Pedro Lía no va a tumbar esa puerta porque él se la da de muy buen y civilizado. Así que tranquilo. No, no, no. 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 Sí, bueno, todo, todo el mundo sabe que el doctor Locolías es un tipo así chévere, bien estudiado, bien bueno, que ayuda a la gente, al pobre, pues. Porque yo lo que quiero es estudiar. Sí, sí, estudiar como él para ser abogada y dejar de hacer una pata en el suelo. No, no, porque eso es algo que viene en el alma. Pero al menos era una pata en el suelo bien pulita y bien doctora. Pero mira, Rafaela, mira esta tan bonita que nos dejaron en la puerta. Pero qué pata en el suelo ni qué pata en el suelo. Si usted tiene una cara tan bonita, pues, que va a ser así como la nueva embajadora en las Naciones Unidas. Ay, gracias. Chico, pero qué bueno, ¿verdad? Que alguna vez alguien toca la puerta con una idea bien bonita entre ceja y ceja. Pero por favor, pase, no se quede allí como que superó un fiscal de tránsito. está en su casa. Pase, pase adelante. Bueno, y entonces, ¿qué es lo que va a estudiar? Ay, derecho, como el doctor lo colía. Oiga algo, y es verdad que él tiene su estudio, su bufete aquí mismo. Sí, bueno, bufete y garaje. Lo que pasa es que Pedro Elías no está ahorita en este momento, porque si no, enseguida le da un consejo y le da una mano, porque eso sí tiene Pedro Elías, que él no le saca el cuerpo a nadie que lo necesite. ¿Ves, Julio de Jesús? Ese es el Pedro Elías que me hace sentir orgullosa como madre. No el Tarzán, ese encalzoncillo que echó a perder la sonsacadora de Clara. Sí, muchachos. ¿Ya están aquí? ¿Ya están listos? Señorita, yo le voy a pedir que se quede, ¿verdad? Para que sea testigo de algo que no se ve todos los días. Voy a reafirmar mi amor con mi esposa. Después de 30 años, 4 meses, 5 minutos de sabroso y regañó un matrimonio. ¡Chao! Ay, tan tierno. Eso es demasiado hermoso, ¿ves? Eso a mí me encanta. Una familia que se sigan queriendo después de viejitos y todo. ¿Qué? Ay, qué bello. Yo nunca tuve eso. No, porque mi familia somos mi mamá y yo. Nosotras dos solas. Pero cómo me hubiera gustado. Ay, Misia, qué detallazo. Ay, yo no voy a perder esta oportunidad. Usted tiene que ver que yo también canto. Ahí le va. Ya va a ver. Solo bien, solo bien. Pero ya, por favor, no puedes estar pensando más de mí. Mira, estás equivocado. Estás equivocando las circunstancias, mi amor. No puedes abrir esta puerta. Ah, sí, ¿por qué no puedo? Bueno, porque yo acabo de hacer pupullo, está muy adiondo. Además, está muy cochino. Este hotel es una cochinada primera y última vez que vengo, señor. Sabes una cosa, que si entro, la tumbo y entro. Y esto es para el imbécil que está metido en el baño. ¡Prepárate! Porque lo que te agarre no te va a quedar un hueso sano. No te quitas. ¡No! 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 Tranquilo. Hola, Maribel. ¿Cómo estás, señora? ¿Qué se sabe de los muchachos? Mire, ellos salieron, pero ya les voy a coletar un cafecito bien sabroso. Gracias, mamá. Qué rico, gracias. Bueno, sí, voy a tener que contarle a los muchachos. Porque, claro, después de tanto alboroto, tanto juicio y tanta laraca, pues, bueno, mi amor, resulta que Pedro Lía y yo, bueno, nos separamos. Mamá, pero ¿y eso por qué si Pedro Lía es tan chévere? Ah, no, mi amor, por nada, porque, bueno, tú sabes que realmente nada importante es que Pedro Lía dejó embarazada a su esposa. Voy a llamar a mí. ¿Para qué lo voy a llamar, Clara? ¿Para amargarlo? No, hombre, chica, déjalo que se divierten por ahí. Ay, gracias. Bueno, bueno, ahora como lo prometido es deuda, yo les voy a hablar de mi mamá, pero va a ser con una canción. Y para eso voy a necesitar, si ustedes me facilitan, un rayo de rayar queso y un tenedor. Ay, Julio. Yo pico. Ay, gracias. Y ustedes me pueden acompañar si me pueden seguir porque yo soy tu autora. Ay, este es mi sueño hecho realidad. Ay, gracias. Mi madre es como una reina que un día se enamoró de un hombre que la dejó con la barrigota llena. Mi madre y yo nos queremos y luchamos con la vida. Yo no conozco a mi padre, yo no conozco una tía, yo no conozco a mi hermano, ni que me falen chiquita, pero conozco a mi madre y es una tremenda tipa. Caraca, chucala, pacheco, chucala, caraca, chucala, pacheco, chica, y eso es lo que tengo yo y soy feliz como una lopis. Teñame. Eso es todo. Gracias. Mira, ¿y cómo se llama tu mamá? Ay, mi mamá, mi mamá. Se llama como una musiúa. Petra Pacheco. Ajá. Es verdad, yo solamente estaba aquí, no había más nada. ¿Quién estaba aquí contigo? Por favor, doctor, sea más caballero, no le grita a la dama, ¿vale? ¿Verdad, viste? Hasta él se da cuenta que yo soy una dama honesta. ¿Quién entró para este cuarto con la dama? Ah, no, no, caballero, disculpe. Aquí en estos tres no se reserva el derecho de admisión. O sea, no se me ocurre. Nada, ¿ella entró sola a este cuarto? No, 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 doctor. Ella estaba con Lilita. Con Lilita, ¿verdad, señor? Ah, sí, porque a su realidad, señor. ¿Lilita como era? Bueno, ella es harta, cantina. Ve, ya te voy a prender. Cállate la boca, que le estoy preguntando a él. Disculpe. ¿Lilita como era? Disculpe, señora, pero Lilita era un palo de hombre. Ajá. Muchas gracias. Yo no quiero que ustedes piensen que yo soy una aprovechada ni una abusadora, ¿no? Pero, señora, en la empresa donde usted trabaja no habrá un trabajo así como para mi mamá. Mire, ella cocina como una chefa transnacional. Lava, plancha, presta la batería a lo que salga. Bueno, ya estaba en estudio buscando una haciadora. Déjame ver qué puedo hacer por ella. Ay, muchas gracias. Déjame ver. Aquí tengo la tarjetica. Toma la dirección de la empresa. Bueno, ay, muchas gracias. Bueno, igualito yo los voy a tener que volver a fastidiar porque tengo que hablar urgentemente con el doctor Locolía. Muchas gracias. Yo ya me voy. Así los dejo a ustedes que sigan con los suyos. Y cuidadito. Ojo, ojo con una tremenda. Duro, oyeron. Bueno, me voy. Permiso. Sí, sí. Gracias. Chaito. Chao. Gracias por todo. Ay, Julio de Jesús. Cómo me hubiera gustado tener una hembrita así en mi casa. Yo le voy a pedir un favor a los dos. Ya resolvieron y ya se fueron. Y si no me desalojan en el hotel, lamentándolo mucho, voy a tener que llamar a la policía. Tan simple como eso. Por mí no se preocupe, compañero. Y discúlpe lo malo porque ya yo vi lo que tenía que ver. Pero no has escuchado lo que viniste a escuchar. Ajá. ¿Y qué será eso? Que te viniste a un hotel con tu amiga Lilita a hacerte las uñas, pero resulta que esa Lilita no es tu amiga, la mujer, la Lilita, sino que es un tipo que se llama Lilita. ¿Quién será? ¿Tu peluquero? Sí, Pedro Elía. ¿Lilita es el nombre de tu peluquero? No. Que yo sí estaba aquí en este cuarto de hotel con otro hombre. Si hay otro hombre en mi vida, Pedro Elía. Pero uno que lo que me provoca, chica, es matar a mi carrocero. Yo comprándome un celular y le dejándolo botado por todos lados. Ay, mi amor, igualito que su mamá. ¿Dónde se habrá metido? Claro, pero ¿cuál es el problema? Ni que fueran las 11 de la noche. Debe estar por ahí, no sé, en el cine, en casa de algún amigo, qué sé yo. Tú no estás así por Amílcar José. Tú estás así por Pedro Elías, mi amor, te conozco. No me ha llamado ni ha venido. ¿Cómo te va a llamar, Clara? ¿Cómo va a venir? Si tú misma le dijiste que te dejara en paz hasta que, bueno, hasta que solucionara su situación. Prácticamente le cortaste las patas de cuajo, mía. Pero realmente, en el fondo, lo que quiero, chica, es que se abra esa puerta y venga y me dé un abrazo y me diga que, bueno, que todo fue un invento de aida para jorobarnos la existencia. Bueno, dada la psicología de herpersonaje, puede ser. Pero dada la falta de psicología de los hombres, mi amor, también puede ser que la haya dejado preñada de verdad, ¿verdad? Y ahí sí es verdad que tienes que pensar que es lo que vas a hacer. ¿Cómo voy a andar yo, chica, con un hombre que deja a una mujer embarazada por ahí? Es que no puede ser, porque entonces, ¿cuál es el papel que voy a jugar yo? Voy a tener que ponerme a tejer escarpines o a buscarle el nombre. Bueno, yo diría que lo primero sería que entendieras qué sucedió cuando los dos estaban casadísimos. Tú con Paulino y el otro con la cosa esa, con Aida. Y después, te fajas mejor de la tarea. Pero bien bonito, ¿no? Escúchame, Pedro Lía, por favor, yo creo que tengo derecho. Si yo te fui a adúrtera, ¿por qué? Porque nunca me he sentido amada por ti. Yo soy un ser humano que necesita amor y comprensión. Y el hombre que estaba aquí conmigo en este hotel no tiene la culpa de nada porque él me ha podido dar a mí todo lo que tú nunca quisiste darme. ¿Qué te dio tu carrito popular? ¡No! Le da pasión a mi vida. Le da alegría a mi vida. Tú siempre has sido un idealista. Lo que le interesa al país, la justicia y yo, Pedro Lía, ¿yo qué? Yo sé que tú estás muy alterado, lo comprendo, pero por tu momentico, un momentico hacía mi chancleta y velo desde acá. Yo nunca te he importado. Tú nunca me has dado lo que yo he querido. Además, tan adultero eres tú como yo. Por favor, váyanse y arreglen esto en otro lado. Se lo agradezco. Yo solamente quiero saber una cosa, ese tipo que estaba aquí contigo, ¿lo conozco yo sí o no? ¡Ajá! No. Vamos a creerte. Hasta luego, Aida. Pedro Lía, por favor, te lo juro. Te juro que es verdad. ¿Cómo te juro que este hijo que tengo en el vientre es tuyo? ¡Escúntame! Señora gente, ¿cuándo nos sueltan, por favor? Porque a mí no me parece legal que estemos aquí pagando justo por pecadores. Bueno, ve cómo te explico. Mira, eso no lo decido yo, eso lo decido un superior. Y resulta que ese superior está en la playa. ¿Qué tal? De manera que, bueno, lo más seguro es que ustedes vayan toditos por reténdeme. ¡Ay, no! Mi abuela me va a matarme. Mire, es verdad lo que dice el regino. Oye, señor policía, es mejor que lo suelte porque usted no conoce a la señora Gafael. Hijo, por favor, hazme un favor, vete para tu casa, ¿sí? Que aquí me estás haciendo mucho bulto ya. No, no, usted está equivocado. Si usted lo mete preso a ellos, entonces va a tener que meterme a pie a mí también preso con ellos, ¿sí? Y hablando como lo loco, ¿qué hay de comer aquí? Mira, la yuca y el mojito se me acabó. Pero si te provoca, te tengo un filé miñón, ¿oíste? Filé miñón. Chamo, no le hagas caso, ¿sí? Aterriza, Bonifacio, aquí no hay comida, mi pana. Anda a avisarle a mi mamá que estamos aquí, por favor. Ah, entonces lo lamento, mis amigos. Yo me juego como coger para casa de la señora Clara y tú, Misia, vas a ir para casa de Regina, pero eso sí, no vaya a hablar con la señora Gafayla porque te vas pum con la chola. Tienes que decirle mejor a Pebelía. Ajá. Bueno, ¿y qué es lo que pasa? Chamo, mira la hora. Mira la hora y los muchachos sin aparecer. Ay, Clara, por favor, ellos deben haber comido una pizza por ahí, deben estar por ahí y ni te angustien. Ay, no sé la noticia de ellos. No sabe, ya va. Voy. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Pasa? Este, Clara, ¿puedo saber tu computadora? Sí, claro. Permiso. Bueno, utilizaste muy poquito tiempo para saber qué es lo que vas a hacer, ¿no? No lo decidí, me lo decidieron. ¿Cómo? Se nos solucionó la vida, Clara. Aida tenía un amante. Ya está todo claro, se nos despejó el cielo, ya no hay problema. No, no, pero espérate, tampoco las cosas son así. Bueno, porque las cosas no solamente son blancas o negras, también hay grises y, y bueno, a lo mejor, bueno, eso no prueba que ese muchacho no sea tuyo porque tú mismo me reconociste que habías estado con ella. Aida y yo no damos muchachos. Después de Regina nunca nos cuidamos y no pasó nada. Ese niño es de su amante. Bueno, pero eso no se prueba con seguramente o con suposiciones, no, eso se hace una prueba de ADN y se sabe si ese muchacho es tuyo o no. ¿Tú crees que yo sea el padre? Ay, pero Lidia, yo no lo creo ni lo dejo de creer, yo, si ese muchacho es tuyo, las cosas no cambian para nada y te voy a decir algo más, si ese niño es tuyo, de verdad que yo me alegro, pero no por supuesto por nosotros, sino por él porque por lo menos va a tener un padre responsable. Tienes razón. Si ese niño es mío, es mío y punto. ¿Te gustó? Mira, eche de menos tu cocina y tu cariño. Mami, no me maletes más. Bueno, pórtese bien para que figure, eso es lo que tiene que hacer. ¿Quiere un cafecito? Bueno, pero rapidito porque tengo que volver a la oficina, ¿ah? Pero bueno, que eso va a rato un pasapuerto, chica. ¿Qué? A ver, ¿quién es? Pero bueno, muchacha, ¿qué te pasó? ¿Te atropelló el metro? ¿Qué me va a pasar, doña Rafa? Que la Clara esa volvió como loco, Pedro Elías. Es que lo convirtió en el demonio de tal mania, pues. Pero no te digo yo que la burra es negra. Bueno, a mí no me va a importar la digestión hablando improperios de Pedro Elías. No, suegro, usted quédese, por favor, que usted tiene que escuchar mi versión del cuento y mire que le interesa. Te quedó buenísima esa pasta y bueno, chao, mami, y cuidado con lo que dices. Mucho fundamento, viejo, sí, acuérdese. Imagínese lo que me hizo el muy animal. Resulta que Lilita tiene el plomero en su casa. Ella se tuvo que ir para un hotel. Entonces, bueno, debe ser que Pedro Elías me siguió como enloquecido porque yo estaba hablando divinamente con Lilita y llegó el muy animal. Enloquecido y empezó a decir que yo estaba con un hombre ahí. Imagínese una mujer preñada en esas cosas. Mira, el morocho bueno te estuvo por aquí esperando. Y ese niño habló hasta por la tapa de la barriga. No. Sí. Bueno, niña, tú te vas a ir así nomás. Sin pensarlo dos veces. Sí. Claro, claro que voy a ir. Lo que pasa es que se me hizo tarde porque tuve que pasar por el mercado, Maíta. Pero yo tengo que ir, tengo que comprobar si el morocho bueno es tan pichirre como era el morocho dañado. ¿No te acuerdas que te conté que me hizo vestir como una modelo y me terminó llevando a Comemondón una ataguara? Bueno, pero ahorita no te estás vistiendo como para ir a una cosa fina. Te parece que fueras una chicharronada. Bueno, porque esta vez no me voy a dejar vacilar. No, yo me voy con mi ropa sencillita, así de tía rúa. ¿Ves? Ay, chica, ¿por qué yo estoy tan entusiasmada con ver al Juan Andrés? Ay, mucho cuidado. Ni que tuviera musiquita el tipo. Señor, mucho cuidado con entusiasmarse con el mosquito con dengue ese. Y tenga cuidado con beberme bebidas alcohólicas. No vaya a ser que empiece a haber dos morochos a la vez. Ajá. Mucho cuidadito. Si quieran aprovecharse de ti, ya me lo sé. sí. Ya me voy, me voy, me voy. Ten cuidado. Ya va, ya va. ¿Qué? ¿Sabes qué? ¿Qué pasó? Que creo que te conseguí trabajo. Aquí está. Tengas la dirección del señor, llámala. Ay, pero ¿por quién pregunto? ¿Cómo se llama el señor? Don Tulio, Julio Tulio, algo de eso. Y le encantan los boleros. ¡Ey! Yo me tengo que carmar por la criatura, suegra, que yo no reconozco a Pedro Elía. Es que la viudía de Armeida no los cambió. ¿Usted cree que a un niño le hace algún bien escuchar que su papá le dice a su mamá de perra para arriba? ¿Te faltó el respeto así? ¡Oh, oh, oh! Y no repito lo demás por respeto a usted y al fruto de mi vientre. Pero es que es que de milagro no me golpeó. Mire, es que estaba como fuera de sí. Estaba como violento, ordinario, grosero. Doña Rafa, ¿qué? ¿Usted cree que que la viuda bonchona le está montando brujería? ¡No! Dios santo, la verdadera Dios no salve, muchacha. Yo tengo que hacer alguna cosa para sacar a esa mujer de la cabeza de ese muchacho. ¿Viste? Tengo que tocar la puerta. Tranquilízate. ¡Ajá! ¡Ay, no! Doña Rafa, por favor. Doña Rafa, no me dejes sola con él, por favor. Mire, que de repente la viuda me montó un balón y me mata. Me mata. Un balón deberías prenderle tú a Clara y darle gracias por los favores recibidos. Porque esa mujer ha hecho por ti lo que ni San Judas te veo. ¿Tú sabes lo que me dijo que hiciera en vez de mandarte al Carrizo? Que me asegure que ese niño es mío para que no ande dando tumbos por la vida contigo. Así que vamos a hacer una prueba de ADN porque yo quiero saber si ese niño es mío o no es mío. No sé, estaba pensando... Bueno, tengo que pensar muy bien que es lo que le voy a presentar a Salchicha, ¿no? Yo creo que de repente, no sé, preparo unos micros donde, no sé, aprende a hacer cola o no sé, de bajar de la mula, qué sé yo. Algo sencillito y después hacemos otra cosa mejor, un programa más grande y bueno, quedarme con la columna del periódico. Pero, ¿con Pedro Elías o sin Pedro Elías? Corda, yo sé que eso pasó... Eso pasó antes. Yo sé y que el presente es otro. Y yo sé que ese es el hombre más maravilloso que voy a tener en toda mi vida. Pero es que es muy complicado, gorda, yo no puedo pasar la página y decir bueno, otra cosa, mariposa. Porque tú voy a decir algo, si ese muchacho es de él, bueno, yo voy a tener que cargar hasta con la madre porque eso es como un combo y tú sabes que la madre es loca. Loca. ¿Y qué pasó? Señora, que le tengo que decirle una cosa, ¿Qué pasó? No vaya a pensar que a mí que está preso porque andaba en una fiesta ni nada de eso, ¿yo? ¡Preso! ¡Despídete, Pedro Elías, porque a mí me han dicho que esa prueba de ADN es peligrosísimo para el bebé. Doña Rafaela, figúrese que al bebé hay que apoyarlo con una aguja de este tamaño. Así que dile, dile a la viuda Bonchuna que se apoye su barriga. ¡Qué peligrosa va a ser! Déjate de estar hablando por... No, 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 sigas hablando así, por favor, Pedro Elías. Vamos a tratar de controlarnos y pasamos a la mesa para hablar a calzón quitado, ¿sí? Vamos. Mamá, eso es lo que yo quiero, pero es más fácil hablar con un esquimal en su lengua materna que con Aida. Mira, Pedro Elías, siéntate, por favor. Yo lo primero que quiero que tengas en este momento es tu sentido de la justicia, mi amor. Yo quiero que tú seas ese que vino a buscar a esa muchacha, Juliana, la frutera. Vino a buscar un hombre para inspirarse en su carrera, profesional, que la guiara en la vida con ese Pedro Elías que de alguna manera dejó a esa señora llamada Clara tirado en un rinconcito con ese el hombre con quien yo quiero hablar ahora. Con ese y no con el otro es que Aida y yo nos queremos comunicar en este momento. Sí, señora. Mamá, yo te agradezco el cariño, te agradezco las palabras y con respecto a lo que dijiste de Clara te lo perdono porque yo sé que cuando la conozcas no vas a pensar lo mismo. ¡No, señor! Por favor, Aida. Y aquí el único Pedro Elías que hay, porque no hay dos, va a resolver esto con objetividad. A mí no me interesa convencerte si Aida ha sido infiel o no porque el que tiene que estar claro con eso soy yo y ya lo estoy. Entonces, el procedimiento es el siguiente. Aquí vamos a hacer una prueba de ADN. Si ese niño es mío, yo me ocuparé de él a cabalidad. Si no es mío, esto se cae por su propio pezado. ¡No, doña Rafa! A mi barriga no la van a apoyar ni con el pétalo de una rosa. Así que con permiso, yo voy a terminar de recoger mis cosas para mudarme. ¡Pero Pedro Elías! Yo le tengo a terror a las agudas. Si esa prueba viene en pastillo en jarabe, yo me la hago pero si no... Lo último que me faltaba quédame tuerca. Un bechito para chupar. Venga. ¡Ay! Para ver. Perdido. Ah, no, sí, sí, es el mío. Yo creo que yo eso se lo digo. Ay, no, la verdad es que sí, además, definitivamente siempre hay una goza fiesta que... Parece que nos vieran, parece que nos vieran. Aló. Aló. Ajá. ¿Qué tal? Que logré escaparme, señora mía. Se descuidaron en el tribunal y ¡sas! Me pide como en las películas. Como comprenderá, el lugar más seguro que tengo es usted o lo que es lo mismo. Estoy yendo para su casa. ¿A mi casa? No, yo tengo que hacer algo o esta parrachita se va a encontrar con Paulino. Bueno, compañeros, al final del pasillo de izquierda suben las escalaritas. Son poquitas cosas, son cuatro libros, tres ropitas. Yo subo ahora a recoger las cosas mías. ¿Sí? Qué horror, Pedro Elía. ¿Cómo pudiste hacer esto? ¿Cómo pude qué? La señora Aida Berroterán de Ferrer puso una denuncia en su contra por haberla maltratado física y verbalmente. ¿Cómo es la cosa? ¡Calla! Tú y yo vamos a hablar, claro. Tú y yo los valientes, los armados, tú y yo vamos a beber. ¿Acaso quitado, quitado? Tú y yo a calzón. ¡Quitado, quitado, quitado! ¡Ja! ¡Uh! ¡Anda! Pero bueno, destápate conmigo. Sin reservas. Este amor con miel y unos ideales. Este amor con besos fieros, eróticos. Este amor se defiende a calzón. Quitado, quitado. Tú y yo sin misterio, sin tapujo, quitado. Oye, mira, que tú y yo vamos a hablar a calzón quitado. Ajá. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Ero a calzón quitado. Ero a calzón quitado. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?